Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com Cómo se encuentra la audiencia de Radio Natividad, cómo se encuentra después de haber compartido y vivido todas estas fechas, como el tiempo de Adviento, que el tiempo era que nos llevaba a la preparación del Mesías, el cual llegó en el periodo y en el tiempo de Navidad, que culminó ayer con el bautismo del Señor y entramos en el periodo de el tiempo ordinario, este tiempo que nos lleva nuevamente a pues a meditar, a reforzarnos, a incluirnos entre nosotros mismos, a mirar adentro de nuestro interior para pues poder sanar y poder visualizar y poder proyectar todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Wow, nosotros llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, este, nuestra amiga y servidora Angie Varela. Sara. Ah, perdón, Sara Varela. Ay, la hermana. Sara Varela y detrás de los micrófonos. Ahora sí. Luis Martínez y mi esposa. Andreina Camargo. Bueno, sean todos bienvenidos en este momento a Radio Natividad a través del 101.7 95.7 FM y por supuesto a través de www.radionatividatv.com. Se pueden comunicar a través del 0424 704 1430. También nos pueden llamar a través del 0276 343 1662 0276 343 1662 y bueno, para darle inicio también a esta nueva temporada del programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Darle gracias primeramente al Dios de la vida, al Dios de Israel por permitirnos estar nuevamente este año 2023. Dar inicio, dar inicio. Haciendo este programa, dando inicio, como dice mi esposa, dando inicio y bueno, a ustedes pues también darles un feliz año a todas las personas que están en sintonía de Radio Natividad consecuentes a nuestra emisora y por supuesto al programa Tú y Yo Conociendo a Dios. De parte de todo el programa Tú y Yo Conociendo a Dios, pues saludarlos y felicitarlos por este nuevo año y que sea de muchas bendiciones para ustedes. Sabemos que el Señor quiere y desea derramar bendiciones en su hogar, pero solamente pues nosotros tenemos que dar ese paso, ese cambio, esa oportunidad para ser diferentes. Que hay problemas, que hay situaciones difíciles en el hogar. Todos los días las tenemos y todos los días las vamos a estar allí, van a estar allí presentes, pero es nuestro pensamiento, es nuestra forma de ser la que va a ser diferente a este año 2023. Con esto y mucho más volvemos dentro de unos breves instantes, vamos a escuchar esta linda melodía, a escuchar esta linda canción que tiene preparada nuestra amiga allí en los controles y luego regresamos, retornamos aquí en Tú y Yo Conociendo a Dios a través de Radio Natividad. A esta hora, Tú y Yo Conociendo a Dios. Todo este año 2022 que recién pues acabó de culminar y bueno, hoy estamos dando inicio al primer programa de este año 2023 aquí en Radio Natividad en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Tú y Yo Conociendo a Dios representa conocer a Dios en cada una de nuestras facetas, de cada una de nuestras partes. Tú y Yo Conociendo a Dios es representar este tú y este yo, o sea que somos juntos conociendo al Dios de la vida, al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel en cada momento. Conociéndolo desde lo más sencillo y conociéndolo porque en cada instante vemos la manifestación del Señor en nosotros. Lo que pasa es que a veces estamos sumergidos o nos llevamos por esta condición humana que tenemos nosotros que es natural sobre el ego, la desconfianza, sobre el orgullo, sobre la vanidad, sobre la envidia, sobre el rencor, sobre los egoísmos y esto nos aleja a conocer a Dios en todo su esplendor. Sin embargo, es como contradictorio, pero mientras más de estas situaciones hay en cada uno de nosotros, es cuando más cerca nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Por supuesto, es un trabajo realmente, es un trabajo desquitarse, despojarse de cada una de estas cosas que me alejan ver la gracia que Dios tiene para mí o para mi esposo o para mi familia o para mi entorno o para mis familiares. Y por ello, pues este año, pues la verdad, pues queremos iniciarle con el programa de los propósitos, el propósito de vida, el propósito que nosotros le llamamos ideales o lo que comúnmente, pues nosotros tenemos la oportunidad, verdad, de decirle mis deseos. Realmente convertiríamos esos deseos en propósitos, algo en lo que yo me propongo a cambiar, algo en lo que yo me propongo a colocar mi parte o mi grano de arena para ayudar a hacer la vida, en este caso matrimonial, un poco más fácil. Yo me propongo a modificarme para mejorar, para sanar lo que yo le estoy haciendo sin querer o darme cuenta a mi cónyuge. Todos estos conceptos vienen en esta nueva temporada porque pues iniciamos el tiempo ordinario, este tiempo de la esperanza en donde mi norte y mi corazón y mi ser tiene que estar fijado en Cristo Jesús para que todas mis cosas de verdad tengan esa calidad, esa sutileza, esa sutileza, para que tengan ese sentido de pertenencia ante el Dios de la vida. Al Dios de la vida y es pues momento ideal también para dar inicio a este nuevo programa, a este nuevo espacio y que sea a través de los propósitos, como lo comenta mi esposa, los propósitos de este año 2023. ¿Qué voy a cambiar yo para mejorar en la relación? ¿Qué voy a cambiar yo para modificar esa conducta que tengo actualmente? De egoísmo, de tratar mal a mi esposa, tratar mal a mis hijos. ¿Qué voy a hacer yo este 2023 diferente para que el Señor derrame bendiciones en nuestro hogar? En la parte económica, en la parte familiar, la paz espiritual, la paz conyugal, que a veces pues tanto nos hace falta de poder compartir con mi esposa, que vivimos dentro de la misma casa pero a veces pues estamos como alejados y eso pues hace que en algún momento pues uno sienta también angustia, preocupación, pero ¿qué estoy haciendo yo para que esto ocurra en mi hogar? ¿Y qué debo hacer en este 2023 para que sea de bendiciones, como dice mi esposa, de bendiciones? Porque el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos felices. Estos propósitos vienen enmarcados no solamente como en su sentido originario de la palabra, ¿sí? O sea, de lo que yo me propongo a cambiar, sino viene enmarcado también de lo que yo observo en mí o de lo que yo ya he recibido, en este caso de mi cónyuge, lo que yo ya he recibido de mi cónyuge, la queja que yo ya he recibido de mi cónyuge y entonces analizo en mi interior y me doy cuenta de que si es verdad, o sea, todo el tiempo me ha reclamado lo mismo o todo el tiempo me ha enfocado lo mismo, ¿bien? Entonces, pues nada, es el momento adecuado de cambiar esto, que es contraproducente, con algo positivo, o sea, con algo que yo de verdad diga, cierto, a mí me cuesta, cierto, a mí me es difícil, pero voy a hacer el esfuerzo, o sea, voy a cambiar y llamarle a la persona, llamarle a la pareja, llamarle al cónyuge y decirle, mira, quiero conversar contigo y quiero decirte esto, pero no dejar pasar días, porque si no, pues entonces todo sigue creciendo y volvemos a la realidad. Después de vivir unas temporadas tan hermosas como lo que es el periodo de Adviento y como lo que es el periodo de Navidad, pues entonces como que ya volvemos a cerrar estos capullos, o ya podemos cerrar estos pétalos, y entonces, bueno, volvemos otra vez a nuestra realidad habitual, a nuestra frialdad o a nuestra serenidad, y entonces, pues no rinde y no se brinda esa armonía o esa alegría que viví cuando vi que nació el niño Jesús, cuando vi que el Redentor llegó y se posó en el pesebre, ese 25 de diciembre. Entonces, nada, es soltar todos estos propósitos para hacerlo nuevo. En breve volvemos, en breve volvemos, porque tenemos mucho más que conversar a través de Radio Natividad, tú y yo conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica de Táchira, cuando son las 5 y 22 minutos de la tarde de este día lunes 9 de enero del año 2023, 0414, 0424, 704-1430. También nos pueden llamar a través del 0276-343-1662, 0276-343-1662, y nos pueden escribir a través del WhatsApp o a través de la mensajería de texto, 0424-704-1430. Hoy estamos hablando de esos propósitos para el año 2023. Primeramente, pues, propósitos personal, y luego, pues, ese propósito conyugal, ese propósito matrimonial, el cual, pues, tenemos que, desde ya, ir calentando motores para que sea un año de bendiciones. El Señor quiere que cada uno, pues, coloque su granito de arena desde donde se encuentre. Si ahorita está muy bien con su pareja, felicitaciones, pero no abandone la oración, no abandone lo que le lleva también a entender y comprender lo que el Señor quiere, ¿sí? A veces esos momentos, pues, el de tranquilidad, de paz, es como que es donde hay que estar más atento. Lo decía ayer el sacerdote en la Eucaristía. No creas que porque estás muy bien hoy en tu relación es suficiente para no prepararte para nuevas metas, para nuevos proyectos. Entonces, hoy, si estás en una turbulencia, bendito sea en esas crisis porque te permiten avanzar, te permiten crecer. Primeramente como persona y luego, pues, también como pareja. Porque, nos decía un amigo, es que las crisis deben existir. Existen en los sacerdotes, existen en las monjas, existen también en los estudiantes, en cualquier persona. Y son importantes porque te permiten saber de qué estás hecho. Por supuesto, los matrimonios, pues, no estamos exentos tampoco a tener una crisis. Esas crisis existenciales que podamos tener y que a veces, pues, terminan a veces, si no somos capaces de comprender y entender lo que el Señor quiere, en un divorcio, en una separación. Y ustedes se preguntarán que por qué después de tanta fiesta y tanta algarabía estamos tocando un tema como que, uy, como que me incomoda, como que, uy, ¿qué le pasó a los muchachos? No, realmente es porque es un tema muy fundamental en este momento, cuando ya, como decíamos en el segmento anterior, cuando ya hemos terminado y hemos pasado todas estas lindas festividades. De verdad que la alegría y la algarabía porque el Cristo Redentor llegó, pues, solamente va a quedar allí el 25 de diciembre. Y no, realmente Jesús de Nazaret vino fue por mí, vino fue por ti, y vino para darnos una nueva oportunidad. Cristo Jesús vino fue por ti, vino fue por mí. Y en este 2023 yo debo de mentalizarme y cerrarme, y cerrar mi corazón, mi mente, para que quede guardada esta frase. Cristo Jesús, Cristo de Nazaret, Jesús de Nazaret vino fue por mí. Por supuesto, por mí, por ti, por todos nosotros, ¿sí? Pero usted se repite constantemente, Jesús de Nazaret vino fue por mí. Y esto me lleva a abrirme, expandirme, y de verdad, pues, mirarme, ¿no? Analizarme si no tuve la oportunidad en el tiempo de Adviento, si no tuve la oportunidad en el tiempo de Navidad. Pero ahorita, en este periodo de ordinario, en este periodo ordinario, que nuestra Santa Madre Iglesia Católica, pues, bueno, ya nos fundamenta en ella, pues, tener la oportunidad de hacerlo. Años anteriores hemos tenido momentos de decir, bueno, propósitos, entonces colocamos los planes financieros, los planes educativos, y todos los planes, inclusive, espirituales. Pero este año vamos a darle este cambio, este sentido, de verdad, que este propósito es este cambio que yo quiero dar. Yo, 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 Andreina, o yo, Luis, quiero dar en la relación. Porque sé que, bueno, que vienen suscitando ciertas cosas que están afectando. Tal vez mi condición, mi posición, mi posición realmente, como hombre o como mujer, afecta la relación actual. Entonces, no puedo dañar esta linda festividad del 25 de diciembre con mi realidad hoy. No, al contrario, es unir estas realidades, es funcionar, es esta fusión, realmente, en donde yo puedo decir que Cristo Jesús vino por mí para mi salvación en mi realidad. Y es que la palabra propósitos tiene su propio concepto que vendría siendo. Dice que es la determinación firme de hacer algo. Un ejemplo, dice, me he hecho el propósito de dejar de fumar. Es un ejemplo. Y también, pues, objetivo que se pretende alcanzar. El propósito de este tratado era impulsar el conocimiento de la lengua, o sea, de cómo alcanzar el objetivo. Es el propósito, la meta. Determinar firme de hacer algo. O sea, determinarse, usted, en este momento, yo, Luis, Andreina, usted que nos está escuchando, ¿qué vamos a hacer para este año 2023? ¿O qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo primeramente? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo? Para que la relación es de dos. Entonces, bueno, primeramente, ¿qué va a hacer Luis? ¿Qué va a hacer Andreina? ¿Para qué? Para cambiar en la relación. Para avanzar en la relación. No quedarnos estancados. No quedarnos allí en las mismas peleas, en las mismas discusiones que podamos tener en el hogar. O también la alegría que podemos tener. Que hay que, pues, tener como más cuidado al momento de que estamos tan contentos porque llegamos a un área de confort que nos puede afectar más bien y nos puede paralizar. Bueno, no es que no solamente sea malo, al contrario, es un lindo momento de vivir. Y por eso es que les invitamos para el siguiente segmento tener la oportunidad, sí, de poder leer la palabra del Señor, meditar lo que el Señor nos dice a través de la carta a los Efesios, capítulo 3. Y me gusta mucho desde el verso 14, la oración de súplica al Padre. Efesios, capítulo 3, desde el versículo 14. No sé si vamos y regresamos, sí, vamos y regresamos. En breve continuamos aquí en Radio Natividad. 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.tv.com. Somos Luis Andreina en Tú y yo, conociendo a Dios. En 101.7 FM, Tú y yo, conociendo a Dios. Y bueno, y revisando acá la mensajería de texto y la mensajería de WhatsApp, pues les invitamos a ustedes que nos escriban a través del 04247041430 o que pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo del programa Tú y yo, conociendo a Dios a través de Radio Natividad en nuestro canal de YouTube. Y bueno, entre los propósitos que nosotros vamos a querer cambiar, modificar, experimentar, decidir, de hecho, y nacer, y pues de esta manera conocer a Dios realmente, pues nos permitimos leer la palabra del Señor a través de la carta a los Efesios, capítulo número 3, desde el versículo 14 en adelante. Oración de súplica al Padre. Por eso, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien todo procede, toda familia en los cielos y en la tierra, para que conforme a la riqueza de su gloria, los robustezca con la fuerza de su espíritu, de modo que crezcan interiormente. Que Cristo habite por la fe en sus corazones, que vivan arraigados y fundamentados en el amor. Así podrán comprender juntos con todos los creyentes cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, un amor que supera todo conocimiento. De esa manera, los desbordará la plenitud misma de Dios. A Dios, que tiene poder sobre todas las cosas, y que en virtud de la fuerza con que actúa en nosotros, es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o pensamos. A Él, la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por siempre y para siempre. Amén. ¿Eso es palabra de Dios? Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Esto está en el versículo, capítulo 3, del 14 al 21. Al 21. Capítulo 3, versículo 14 al 21, en el libro de los Efesios. Dice, oración y alabanza. Por eso me pongo de rodillas, por eso yo le clamo al Padre que me ayude, por eso yo le pido al Señor que me dé cuáles son estos propósitos que yo quiero cambiar en mi relación. Yo como persona, yo en mi relación y yo en mi condición laboral, espiritual, familiar, en todas estas crisis que estamos viviendo, pedirle al Señor que me dé esta guía, que me dé esta instrucción. Y fíjense algo, nosotros, bueno, el programa se llama Tú y yo conociendo a Dios. Y fíjense que el Señor nos muestra en la palabra un amor que supera todo conocimiento. De esa manera los desbordará la plenitud misma de Dios. Quise decir, desbordará la plenitud misma de Dios. O sea, un conocimiento tan pleno que es el Señor que nos va a mostrar realmente cómo y tener esa docilidad de verdad para poder ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dice, cuando una persona, cuando inclinamos la cabeza ante Dios, Dios se la corona. Cuando una persona inclina la cabeza ante Dios, Dios se la corona. Y es el momento que nosotros también podemos hacer a través de la oración, ¿sí? A través de esa oración personal con el Señor. Y luego, pues, por supuesto, la oración conyugal. Esa oración que va a hacer que el Señor, pues, cambie nuestra vida, cambie nuestro corazón. Si somos egoístas, si somos prepotentes, si hacemos cosas que realmente nuestra pareja... Y heren a la otra parte. Y de herir, que herimos a nuestra familia. Pues, son los más cercanos, ¿sí? El que siempre, pues, herimos primeramente es a nuestra familia. A los que están allí siempre. A los que están en todo momento. Nuestra pareja, nuestros hijos. ¿Y quién, pues, soy yo para hacer eso? Sí, yo, pues, tengo que modificar. Cambiar este pensamiento de egoísmo, de prepotencia. Para que el Señor, pues, nos dé abundancia. De vida, de paz conyugal, de paz matrimonial, para poder, pues, llevar también a otras personas que están a nuestro alrededor y que también lo necesitan. Primeramente, nosotros, que somos como la familia de Nazaret. Bueno, nosotros queremos decir, en representación de todas las familias, ¿no? De cada una de las familias que están en la sintonía de Radio Natividad. Así como este lindo oyente que nos envía este mensaje a través del 04247041430 y que en realidad agradecemos mucho. Hola, feliz tarde. Qué buen programa. Eso hace que uno se motive en la relación y ver nuestras fallas y alimentar más esa hoguera, sí, este hogar, pues. Bendiciones para ustedes desde acá, desde San Antonio del Táchira. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que tengan la oportunidad de poder sintonizar Radio Natividad, esta voz que viene del cielo a través de cada uno de nosotros. El Señor actúa así y para nosotros, pues, es un gusto y de verdad que un placer poder llevar esta fuerza del Espíritu Santo de Dios a través de los medios de comunicación. Gracias de verdad por este mensaje porque ciertamente es eso lo que queremos, motivarle a que podamos nosotros decir por qué es que me arrodillo en mi habitación, en mi cuarto, o por qué es que me arrodillo en la Eucaristía, o por qué es que tomo este momento de reverencia ante el Padre Celestial, ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por eso doblo mis rodillas ante el Padre, dice la misma palabra del Señor en la carta a los Efecios, capítulo 3, desde el versículo 14. De quien todo procede en los cielos y en la tierra, para que conforme a la riqueza de su gloria, los robustezca con la fuerza de su Espíritu, de modo que crezcan interiormente. Esto me encanta porque cada vez que yo estoy de rodillas y estoy reconociéndole al Padre que yo sola primero no puedo. Estoy reconociéndole al Padre que necesito de su gracia y estoy reconociéndole al Padre que mis debilidades yo se las dejo a él para que él se haga cargo de ellas. Recuerden y recordemos que Cristo Jesús, que nuestro Señor Jesucristo, a ver, este niño Jesús que nació en el pesebre, nació por mí. O sea, este Cristo nació para la salvación mía. Por supuesto, la suya, pero cada vez que decimos, para la salvación, para la salvación mía. En breve instante volvemos otra vez a través de Radio Natividad. Espérenos en unos pocos segundos, en unos pocos minutos. Ya volvemos. Somos tú y yo, conociendo a Dios. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Gracias a Sara, que está en los controles de Radio Natividad. De verdad, que bueno, esta canción nos motiva bastante porque Dios es bueno, de verdad, a medida que cada uno de nosotros, a medida que yo decido dejar que Dios actúe en mi vida. Qué bueno, qué bueno es, decía parte de la canción, de verdad. Gracias, Sarita, por estar allí y, bueno, justamente por prestar todos nosotros, desde nuestro punto de vista, el servicio al Dios de la vida, al Dios de Israel. Al Dios de Israel, al Señor de señores, al que lo puede todo, el que diseña nuestra vida para bienestar nuestro. A veces, pues, nosotros nos desviamos, pero el Señor, sin embargo, con misericordia está ahí, atento a nuestros pasos para poder encaminar, ¿no? Está como el buen pastor, ¿no? Como el buen pastor para recoger sus ovejas. Sí, que recoge, sí, las ovejas. Y hoy, pues, también, este, la lectura del Santo Evangelio de este día, lunes, hace ese llamado. Ese llamado a cada uno de nosotros. En el Santo Evangelio, según San Marcos, se lo hace a Simón, se lo hace a Santiago, pero, si le colocamos nuestro nombre, pues, Andreina, Sara, Graviel, Isaá, Marcos, usted, María, que está allí escuchándonos, Luis, sería fenomenal y excelente, porque, bueno, ese llamado es para nosotros. Hacer las cosas bien, pescadores de hombres, primeramente, pescadores de nuestra familia, ¿sí? Pues, a veces vemos solamente las cosas exteriores, pero nuestra familia, pues, en una u otra forma, pues, está deteriorada. Lo primero que tenemos que pescar es a nuestros hijos, a nuestros padres, hermanos, pues, probablemente son los que más requieren, los que más necesitan, atraerlos a las cosas del Señor. Pero nosotros, como seres humanos, como personas, tenemos que ir buscando cómo hacer, influir a través de Dios, porque Él es el que lo hace todo. Usted no va a cambiar a la otra persona, usted no va a cambiar a su esposa, a su esposo, para que le acompañe a la Eucaristía, para que esté allí en las cosas del Señor. Es a través del Señor y es a través, como decía mi esposa, pues, también de estar de rodillas ante Dios. No en el templo para que la gente lo vea, no. Cierra la puerta y en los secretos el Señor que te ve en público te premiará, ¿sí? Entonces, es eso, cerrar la puerta de tu casa, cerrar la puerta de tu habitación y orar de rodillas ante el Padre por cualquier necesidad que tenga, familiar, laboral. Y entonces, pues, el Señor, téngalo por seguro que va a hacer milagros, va a empezar a hacer milagros. Pero, no seamos así como que ya hizo el Señor el milagro y no vamos nuevamente. Nos olvidamos, nos olvidamos, como los leprosos. Sí, que diez recibieron la bendición y solo uno vino a agradecer. No, realmente, pues, bueno, qué lindo sería que los diez, ¿verdad?, se devolvieran para darle, pues, gloria al Padre, ¿sí? Y decirle, Señor, o sea, gracias. Gracias, pero, bueno, en este instante, ah, bueno, vamos a ver aquí otro mensaje que nos llega a través de el 0424-704-1430. Buenas tardes, apreciados, apreciados Andreina y Luis. Amén, feliz año para ustedes y para sus hermosos hijos. Gracias por su constancia y dedicación en el programa. Dios les bendiga, Vanessa, Nancy y Augusto. Amén, qué lindos, de verdad. Gracias a ustedes por estar en la sintonía y por escribirnos a través del 0424-704-1430. Ellos nos dieron un detalle tan lindo que decía, una preparación que les dieron a todos los niños. Y vaya, pues, el comentario para agradecerles y compartirles con todos ustedes que nosotros no tocaríamos al cielo si Jesús no hubiera tocado aquí la tierra. Qué bello, de verdad, ese mensaje. Si nosotros no somos capaces, o sea, nosotros no tocaríamos el cielo si Jesús no hubiera tocado aquí la tierra. Lindo mensaje que los muchachos, pues, comparten con sus grupos de los niños. De verdad, qué linda labor que ellos también realizan en su comunidad de Piridejos, aquí en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, para el mundo entero. Sí, bueno, también, pues, hoy en el Evangelio de, según San Marcos, pues, el Señor hace el llamado. El Señor solo sabía que no lo podía hacer, ¿sí? Buscó doce apóstoles, empezó a buscar, consiguió a Simón, luego consiguió a su hermano Andrés, y ellos estaban echando las redes. Todos estaban ocupados. Estaban todos ocupados. O sea, que si el Señor te llama... Estando en tu ocupación. Estando en tu ocupación. Pues, accede a la invitación de Dios. Hoy estábamos, estaba conversando con un señor antes de venir al programa, y él decía, bueno, que es que yo me quiero dedicar también a las cosas de Dios. O sea, solamente a las cosas de Dios. Pero, bueno, todo eso, el Señor siempre busca al que estaba más ocupado. Sí. El que está trabajando, el que está... La verdad que sí. El que está en sus ocupaciones laborales. Pero, si el Señor toca su corazón, pues... Ábreselo. Ábrelo. No pierda la oportunidad. ¿Por qué? Porque así hizo con Simón, con Pedro, con Andrés. Hoy nos está haciendo ese llamado a nosotros. Nos está llamando a que vamos a pescar hombres. Vamos a pescar. Y puede ser a través de los medios de comunicación. O puede ser a través de una charla. Puede ser a través de algo que usted cree que es insignificante. Pero puede atraer muchas personas. Y puede atraer, solamente con su ejemplo, con su ejemplo que pueda dar dentro de la comunidad, puede atraer muchas personas para las cosas de Dios. Y es que también desde su punto de vista, como usted puede apreciar las cosas del cambio de Dios. Y no es llegarse y meterse de lleno. No, no, no. Y vivir solamente de eso y descuidar el resto. No, realmente no. Realmente es de manera progresiva y paralela. Tanto en las cosas de Dios como en las cosas de mi labor. Y también en las cosas de la comunidad, en donde vivo, en donde estoy. Todo esto pues forma parte de este crecimiento y de ese conocer a Dios todos los días, a cada instante y en cada momento. Si bien el tema fundamental, recapitulamos, es el propósito. Este nuevo propósito, este nuevo llamado, esta nueva conciencia que yo tengo para cambiar mi punto de vista. ¿Qué estoy haciendo yo para modificar, para cambiar? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy haciendo sufrir a mi pareja. Bueno, entonces yo entro en mi conciencia, por eso entro en mi cuarto, cierro la puerta. Y mi padre que me ve en los secretos, pues él me va a premiar en público cuando tenga la oportunidad de poder conversar con mi pareja, llamarle y decirle, mire, yo quiero conversar con usted y yo quiero hacer esto. Yo pienso que el primer propósito y debe ser también uno de los fundamentales, pues es darle paso a que el Señor entre, ¿sí? Para poder uno observar y poder ver qué está haciendo bien o qué está haciendo mal. Porque si seguimos en lo mismo, seguimos preocupados, angustiados por lo que está pasando, pues no le vamos a dar paso y no vamos a tener esa confianza en el Señor. Esa confianza que viene cuando yo busco al Señor. Porque el Señor no me va a dar bendiciones si yo no hago ni el llamado, si no lo busco. Entonces, el primer propósito que debe hacer Luis, pues es buscar a Dios. Buscar a Dios a través de la oración, buscarlo a través de compartir también en familia, compartir con la esposa. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir que las cosas avancen y que el Señor empiece a derramar bendiciones. Van a llegar trabajo, van a llegar cosas que usted dice, uy, pero antes era más difícil para que me llegara un empleo, para que me llegara un pedido. Usted que está en este momento escuchándonos y vende algún material, pues sí, el Señor es así. Funciona de una forma diferente a como nosotros pensamos. Por eso es tú y yo conocer a Dios, conocer a la gracia del Padre Celestial. Yo creo que se nos ha acabado ya el espacio, se nos ha acabado ya el tiempo, por aquí nos indican, ¿sí? Sí, bien. Entonces, agradecerles a todos ustedes la sintonía que reportaron quienes nos escribieron a través del 0424 704 1430. Y usted que ahora, pues nos va a escribir en el programa del canal de YouTube de Radio Natividad a un mensaje que el último que llega a través de bendiciones. Amén. Bueno, nos envían un sticker. Amén. Bueno, y darle las gracias a ustedes por estar allí y que se lleven este mensaje. Recordemos este mensaje, el propósito. ¿Cuál es este propósito para este nuevo año 2023? Aparte de todas las metas que tenemos y que queremos, que queremos realizar, pero hay algo que debemos cambiar. Y ese es el propósito de este 2023. ¿Qué debo cambiar? Yo, 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 yo. No él, ni ella, no. Yo. ¿Qué debo cambiar yo? Verme yo. Ver, o sea, entender mi entorno y aceptarlo para cambiarlo. Por eso, quienes tengan la oportunidad o que en este momento se están apenas sintonizando, pueden ver el programa y pueden visualizar en la lectura de la palabra del Señor en el libro de la carta a los Efesios, capítulo 3, desde el versículo 14 y siguiente. ¿Qué dice allí? Y ustedes pueden hacer sus comentarios también. Y bueno, y todos, pues, vamos a conocer a Dios con la gracia y la plenitud del mismo. Amén. Amén. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó Sara Varela. Varela. Y detrás de los micrófonos tuvimos mi esposa. Andreina Camargo y Luis Martínez. Por aquí nos envía unos señores y nos dice Ana Ramírez desde La Ortiza. Feliz y bendecido año para todos. Muchas bendiciones. Amén. Amén. Le envía, Sara, le envía a la señora a través del 0424. Le dice, feliz y bendecido año para todos. Muchas bendiciones. La señora Ana Ramírez desde La Ortiza. Muchísimas gracias. Amén. Y lo recibimos y lo compartimos con todos ustedes. Bueno, nos escuchamos. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde por aquí por Radio Natividad. La Emisora Católica del Táchira. Y recordándoles que a las 6 y 10 empieza el Santo Rosario en vivo. Y a las 7 y 30 la Santa Eucaristía en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El que quiera y el que pueda venir, está abriendo las puertas de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén para poder compartir juntos la Santa Eucaristía. Radio Natividad presentó Tú y yo, conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes. La Emisora Católica del Táchira.